Miren como siempre voy a dejar la batuta Yo soy el Dios como el Zaratustra ¿Quieres que dé el espacio a los que debutan? Tú vienes de ODP y no sabes nada de Gutan De Gutan y era por eso Sales ileso por su propio peso y sé que represento Dices que no caes por tu propio peso Pero yo a esto le estoy aumentando conocementos Conocementos, conocimientos No tienes cimientos ni conocimientos Y que me parta un rayo cimiento Yo te mato en el escenario en este momento Oye yo te quemo, quemo vida cuando sueno Yo te jodo, somos golos, yo soy el todoterreno Que me caiga un rayo si me muero ¿Para qué quieres rayo si siempre te gana el trueno? ¿Cuándo me gano el trueno? ¿No viste? Que yo fui el más bueno No sé qué es lo que me dice usted Si a ti te da miedo el trueno como al osito Ted El osito Ted yo no te hago ni caso Yo soy Pegaso, si quieres me llaman Picasso Idiota, yo soy la gota que ha colmado el vaso Un asesino no da miedo si se viste de payaso Sí, si se viste de payaso Pero esa rima va a ser muy sencilla Mira tu batita amarilla Vente, Georgie, baja la alcantarilla Sí, hermano, soy así Por eso te digo que ahora yo soy RC La película de I te mola joder Porque tú siempre la traduces No paras de comer Yo no paro de comer De malditos raperos que no tienen nada a nivel Él es HBD, yo HDP Un hijo de puta contra los RCs Díselo Simplemente contra RC Yo soy R de R pero de R a P Y soy R a P ¿Sabes por qué, mongolo? Porque R que R soy R a pesar de todo R que R, mi rap es el que te arrebata Yo soy R porque suena ratatata Mira R, este es el que te desata R de rap, R de rata R de rata, R de rumba Claro que lo saca y ya te tumba en el punk Mira, si quieres yo soy desacato Yo soy R de rumba Tú asesino el que repite plato Tú eres R de rumba en la improvisación Yo como Sánchez traigo la acción ¿Sabes lo que hace este culiao? Habla de DJs y lo mando demandao Hijo de puta, uso el lenguaje roto Lo están sacando de esta forma si me piden foto No te me avalances porque soy la ley Y qué miedo le tengo a Fion Sánchez Y soy el Saturray Él es el Saturray Pero dime qué es lo que te pasa Eres Saturray pero fracasas Porque siempre pierdes fuera de casa Que por las siglas puedes seguir con eso que no tengo peligro Tú eres Londres porque no te libras de mi libro Y puedes repetir siglas mientras yo repito siglos Dando un ruido enorme a este hombre, por favor, es buenísimo Sí, problema tuve dos Uno fue yo mismo y otro fuiste vos La primera la paciencia, la segunda fue el reloj La tercera el cuenta gota porque ahora se gastó No, no me dicen nada, bro Un problema fuiste vos Bien ahí, Stuart por fin lo reconoció Acabas de admitir, puta, que sos un error Hoy me cambian el apodo, soy tu mecha corrector Soy mi mecha corrector, pero eso es lo que no hay Lo que no entiendo es que te haces son bull cuando solo sos bonsai Y se nota que no entiendes nada de freestyle Malos somos que ves relleno donde obviamente no lo hay Está bien, broda, pero yo respeto a la cultura Y vos te haces el bueno, me parece cada dura Sea Robles o sea bonsai, guachín en la cultura Sea cualquiera de los dos, no estarías a mi altura No estaría a tu altura y te pensás que me dañas Y entre años que estoy te falta escalar dos montañas Y cuando lo haga, vení de cuaso me halagas Pa' no pasar la misma vergüenza que en Chile y en España Pero no me jodas, broda, él no entiende mi idioma Me he hecho más tu niña que la locomotora No me vas a ganar, hoy te vas a tazar el Dora No hace falta la montaña, así mi apellido es Mahoma Tu apellido es Mahoma, entonces vení para acá Que ahora te voy a entender cuál es la verdad Obviamente tu idioma no lo entiendo jamás Porque sos una serpiente y yo odio a Salazar No me va a ganar el guachín sé que le gano Cada vez que veo su sangre me siento muy mal estar en mano Este es un guachín enfermo, es inhumano Me muevo montañas, las construyo grano a grano Las construí grano a grano y yo estoy en el cielo Y cuando veo que no podés sigo tirando Pa' que piense que en realidad no espera Pensá que lluvia y soy yo de lejos con la bandera Él se quiere sentir Dios para vivir en el suelo Porque no tiene piernas para estar en este suelo Vos te crees bueno porque estás en el cielo Vivila como humano y bajás y te dan los huevos Bajol me da los huevos, estoy en el Olimpo, broda ¿Qué me hace eso? Pensá que me lo detona Rapeas para el jurado y poca broma Yo rapeo pa' los pibes que saben que te gané hace media hora Está en el Olimpo y no tiene lo necesario No estás en el Olimpo, estás en el escenario Estás en el Olimpo, sos un dios de comisario Yo un dios verdadero, el Olimpo es mi barrio Derrumpido a tu barrio pero sos solo una pussy Que nunca va a poder ganar cuando tiro mi pussy Que nunca va a perder cuando yo suelto mi pussy Te conocen por tu manager, sos rudo y cursi No, no me conocen por mi manager, mi bro Pero admitilo que también lo tenés vos Mi manager es bueno y no por generarme fajo Sino porque de los dos yo le doy más trabajo Sí, le da más trabajo, en serio es positivo Después preguntale y tenelo el número en negativo Es tu manager, eres mi amigo para mi city, vos sin hilo El problema es que para vos es un sistema operativo Es un sistema operativo, es un amigo con confianza Lo tengo como amigo y por ser amigo me alcanza Él es mi depósito esperanza Yo lo utilizo como amigo, vos lo tenés de tranza ¿Tenés de tranza? No sé qué está haciendo Dejame que termine, ahora lo están viendo Si se ha terminó, se la termino poniendo Se conforma su amistad y 20% que le seguí debiendo No, no le debo nada, no le debo nada a nadie Como freestyler, me querían contar Pero entonces lo entiendo Si no me quieran contar, su resentido ya está muerto ¡Tiempo! Perdón, el mes se había terminado hace media hora Pobrecito el necio Si quiere darme clase, primero termina el colegio Dale pelotudo Se me hace grande y en su casa su hermano le limpia el culo Me lo limpio solo, yo soy el heredero al trono ¿Entiendes? ¿Quieres que te explique cómo? Ja, ja, tú ya te cagaste solo Y desde ahora en adelante vas a estar en situación de abandono ¿Qué dijiste? No entendí ni una rima sola ¿Qué dijo ese carajo? No es mi broda De la calle la nombra, de la calle hablan todas Que te calles puto porque la calle siempre hablo sola Hombre, es que no tienen lo necesario Que yo soy bueno, yo soy un halcón milenario Y que del balcón miren varios Que trueno es malo, yo soy una leyenda, soy legendario Ya me la dijiste dos veces esa como el cis Mírale al guacho, todavía es un aprendiz Yo soy de la boca, claro como decís Y vine a cerrarme la boca frente a tu país Hombre, hermano, este no se percata Yo sería de River, el líder de Tocatas Y en realidad si hablo de River es porque este se percata Que no me interesa esto, yo me río de la plata Yo me río de la plata, sos un crío que no se percata Ni en lo mío porque no rapeo por plata Es como River, ahora que lo pienso Solo pasa un año y se va para el descenso Pero si tú eras el que estaba descendido Y te volvieron a poner aunque eres muy aburrido Pero ahora ya no te vengan, te volviste repetitivo Y ahora estás retirado después de perder conmigo Sí, yo estaba descendido, nena Estaba en mi casa pasando millones de problemas Pero gané el trofeo, me gané la cadena Vos diciendo muy bien, felicitaciones, teorema No, yo a nadie felicito, me felicito a mí mismo si compito Porque yo sé el tiempo que le dedico Y hoy día los cabros chicos no te van a dar los gritos Pues se cambian los papeles y yo soy el favorito Vos no sos el favorito, ey, si quieres esa rima te la compito Me parece pibito que pensaste mal Vos no sos el favorito, vos sos el local ¿Cómo? Sí, soy el local Y esta loca lo escribió pa' poderla tirar Yo soy el local y no me aprovecho de eso Pa' hablar de la boca todo el rato y sin progreso ¿Qué dices si no lo sabemos que es el local? Enfrente de tu país, tu país me la grita igual Vos no sos fly de chaval Solamente es un cabrón chico soñando ser chichigan Yo quiero ser chichigan como el Pablo, como el Black Roy Ellos son compañeros míos y sepa a donde voy En España o en México me la gritan a donde sea que yo soy Y si no voy a Argentina y no me la gritan es porque todavía no voy Ya dijiste una mierda, mejor movete Se me para en la balda y igual te clavo siete Me lo imagino en el espejo este peca Diciendo soy Pablito Chile con pintola de juguete Ay, ve, juguete, tu rap se pone como una mierda amarilla Tiene rima sencilla, él habla de que me clava siete Y tengo métrica porque incluso soy la séptima maravilla ¡Tiempo! ¡Dale Chile! ¿Y esto qué tiene que ver? Que tú hables de esa mierda no está bien Yo no soy promesa, diferencias pueden ver Tú prometes y no cumples, yo cumplo sin prometer Sin prometer, loco, yo sí estoy vigente Y conmigo tú mueres, literalmente Puede que seas bueno y que seas diferente Pero serás el futuro mientras que yo esté presente Tú estás presente, hace tiempo retirado De hecho ya quédate en el antepasado Te dices que tú eres el mejor que se ha presentado Tienes un oponente bien parado Bien parado, papi yo no me retiro Vuelvo y derrocho mi estilo Lo cojo como pupilo, como al sol siempre me destilo Me retiro, pero de cerca te tiro Mira cuando quieras, apúntame en la fuerte Veinte veces he tenido de cerca la muerte Por eso es que era un invidente Y para ver con más perfección ya me he quitado los lentes Pótelo los lentes porque me mata aterriza Cuatro patrones más si te doy una paliza De esta forma si se improvisa Tú hables de la muerte Yo soy ella y la muerte nunca te avisa Me sorpreciándome por ser campeón de Red Bull Todo el rato dijiste el mejor del Perú Yo te respetaba cierto, tienes razón tú De pequeño me enseñaron que el respeto era una virtud El respeto es una virtud Yo me lo he ganado rapeando porque he puesto huevos y actitud Carajo ya no me hables de Red Bull Si eres tan bueno como dices espero que este año ganes tú Es que no gano yo y me voy para afuera Y de condimento te elimino aquí en la primera Dale, dale, te espero en esa acera Llega preparado, no sabes lo que te espera Dale, dale, me esperas en esa acera Sí, cómo no, que no sé lo que me espera Nos vemos en esa carretera Pero este es FMS y conmigo quedaste fuera No nos quedás fuera, se crea el campeón De Red Bull ya no tienes el cinturón Ya no ganas, ya no hay puro huevón Hay nuevas promesas y Stick se adelgazó Y Stick se adelgazó, hermano fumaste Seguro él te envenenó Yo no quiero un cinturón Hijo de puta, yo ya tengo dos Tienes dos, pero siempre Donde haces años y sigues siendo vigente La autoridad pisando el 2020 Pisa más fuerte, que hasta ahora no se siente Claro que se siente, claro que se siente La autoridad pisando el 2020 Porque yo te doy castigo Si repites mis palabras, eres esclavo de lo que digas No eres esclavo de lo que digo Porque lo que dices sientes Porque lo hablas, pero no lo sientes Y si eres tu autoridad en el 2020 Por ello, porque ellos piden que yo lo represente ¿Quién ha pedido que lo represente? Yo no me he enterado, por favor, que me cuenten Tú te sientes bien representado Qué imbécil, tú solo te has engañado Yo no sé qué es lo que dicen Yo no sé qué es lo que dicen Yo soy Jeminen ¿Te sientes Mac Miller? Eres un imbécil Hay Jeminen para todo aquel que se sienta Nama Chingon Kelly Yo soy Mac Miller, el de la profecía El que rapeó hasta su último día Yo soy Mac Miller, pedazo de porquería Hasta tus fans se saben mi discografía Yo no sé tu discografía Este güey es capaz de terminar su vida Porque eres Mac Miller y por una Ariana Que te quedó grande, te convirtió en suicida Yo, pero yo a mí te repelo Yo estoy enfermo de ser tan rapero No hables de Mac Miller, saludos para el cielo Soy un kamikaze A ocho millas del suelo A ocho millas del suelo te pierdes Busca tu consuelo, sabe a caramelo seque Este quiere que me seque No estás a ocho millas, eres un milagro en la milla verde En la milla verde no puedes entender Yo te voy a atacar, también te voy a responder Batallar conmigo teniendo tan poco nivel Es como empezar un beat con Eminem Un disco de Eminem con te pose Tratas de jugarte el nombre, no me pose Potencia te descoce Te voy a hacer un anal y de dedos te meto de doce De doce, cállate, it's ready, hoy día teorema ¡Oh, sí! ¡Vámonos en tres! Hoy día llega Teo, así que cállate, Neri Que llego yo a matar a todos tú, Neri Hoy llega el kick-top, perfecto, no hay series Te sientes Geminem, no eres ni Machine Gun Kelly Y fue lo que le dije en la primera Pero está resentido, pues le duele su carrera Estas ya no son bendiciones pa'l Teorema Bendiciones pa'l Potencia, porque es una eminencia Viene, 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 ¿cómo es? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tres, dos, uno, tres ¿Tú te crees una eminencia, una eminencia como MC? Si con Cuea te conocen en tu país Eres malo en los temas, eres malo en el free Tus temas no suenan ni producidos por Dr. Dre Por Dr. Dre ¿A poco ese güey si te habla a ti? Ese güey si te produce, te calle Te hable de su club y rapeo a los bizarres A mí no me produce Dr. Dre A mí me produce Gen33 No me interesa que me produzca alguien con nombre Producido por amigos, mi música vale el doble Se acabó, se acabó Ruido, 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 ruido ¡Wow! ¡Oh! Esa mano se arriba Esa mano se arriba Sube a mi voz, sube a mi voz del micro Se lo damos en tres, dos, uno Sí, en el micro te ataca El perico te mata Y yo soy Kiko Jaraka Tu camello te lo pasa A 75 la plana Por eso te trinco Y sales a la calle con 25 machacas ¡Oh! ¿Qué me está contando hermano? Si está claro que yo tengo estilo en el tenroche ¡Hey! Te mata tanto el pulmón Que desde que he dejado de fumar Mi camello ha tenido que vender hasta el coche ¡Oh! Ha tenido que vender hasta el coche Vaya ruina de esa noche Yo me follo a tu piba en una piscina de ponche ¡Ah! Bebiendo tequila y aló Cristina Pedroche ¡Oh! ¡Oh! Este nota solo habla de follar en tarimas Y encima habla de mierda de mi piba ¡Hey! El niño por fuera sí vacila Pero en verdad está hecho mierda por dentro ¡Hey! Nueva York aunque por fuera es Palestina ¡Yes! Yo soy Nueva York Hoy tu corazón ardió como el World Trade Center ¡Oh! Como el World Trade Center hermano Pero no se puede ver dentro del trap No es el World Trade Center Es que si conecto talento vigente Mi mente llega a lo alto en plataforma Interestelar ¿Cómo es? Interestelar mejor que sprintes de velar Porque mi skill es de verdad Y la debí de revelar ¡Hey! Eres el Fresh Spring y yo el Prince de velar de verdad ¡¿Cómo es? El nota solo se mete en distilos de fumar Pero qué coño me viene a contar Si de fumar se mete tanto dentro de sí mismo Que debe de tener hasta claustrofobia emocional ¡Díchelo! Pero si tú fumas jena Vas a barrar polen y te pillas arena ¿Cómo? No mereces ni la pena Eres como droga Te pongo la soga Y ahora tú das jena Mira es verdad hermano Yo aquí estoy en decadencia Con depresión y no duermo por puta sobronencia Dejé de fumar Tengo el síndrome de abstinencia Y voy a enfocar mi odio en ti como consecuencia ¡Oh! Pues claro que el cabrón está con insomnolencia Por favor está con insomnio Porque ahí me va 10 años metido en un manicomio Pensando quiero ser zasco y llegar al podio Ey sí, él tuvo el podio en la nacional Pero no pasa nada de tu entusión en esta cuota Después la FMS insulta al porter muy idiota No puedes ser campeón si no aceptas la derrota ¡Bien! Oh, qué bellísimo duelo Ida y vuelta ¡Como! ¡Súbelo! ¡Súbelo! En 3, 2, 1... No me vengas con tus mamaditas De que tú manejas ritmos Y sabemos que pareces un simio Que deja que te la parta Eso dice por egocentrismo Si la paso yo, puto, te la parto yo mismo Te la parto yo mismo Por favor Te voy a ganar ahora en la improvisación ¿Qué? Este rapero no es indestructible Que me la parte el mismo Dios mío ¿Quién era el predecible? ¿Quién era el predecible? ¿Quién era el predecible, güey? Lo puedes entender Él quiere intimidarme ¿Acaso no lo ven? ¿Qué? Me ponen contra Garza El carita de bebé Me siento como Biden Llegando a su pizza gay Por favor Esa es repetida Por eso te voy a quitar ahora de la tarima La de los monaguillos Qué perverso No reflejes tus gustos en tus versos Tú hablaste de coger con hombres Entonces ¿Quién es el que los refleja desde su pose? No hablo de monaguillos ni de sentadillas Yo soy el sacerdote Pues lo tengo de rodillas Me tiene de rodillas Esos improvisaciones Yo saco el rodillo Los pinto en competiciones Hoy termino las audiciones Soy un sacerdote Me sobran las oraciones ¿Quién me la está pintando? Me dice este MC ¿De qué estás hablando? El graffiti no sabe aquí Tú no me la pintas MC Le pedimos un skinny banana Y nos trajo un banana split Por favor ¿Qué dijo este pana? Llegó tu hermana Me hizo un split en la banana Ahora tú te la comes Se pintó en tus rayas Te la comes Solo te gritan asexuales, cabrón Te gritan las rimas sexuales En tu improvisación Ese es su apoyo a este mamón Cuando no te entregan su esperanza Te entregan su compasión Wow, wow, qué espectacular El rapper se va a la internacional Solo te gritan asexuales Me dice este carnal Sara Socas Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Le habla por el micro Yo también le hablo desde Jalisco ¿Sabe que nos diferencia en el micro? Garza, que Sara Socas Sí sabe que existo Oh, y por favor Yo soy este cabrón Que te gana en la improvisación Sara Bach Sabe que existe Dice este cabrón Pero Valleste no Oh Valleste no Pues ¿Cómo que no sabe Si al punto ya le gané? Y para reafirmar lo que hice en mi carrera Que se prepare el puto Porque lo elijo en primera Oh Yo soy este cabrón Que ya te va a matar en la improvisación Sí Va a escoger al Valleste este rapero No que el Mau te la pelaba culero Oh ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Simen Neime, mi hermano Si yo escojo al asesino Se enojan con el gusano ¿No les gustaría una final entre mexicanos? Una final entre mexicanos Como esta en la que te estoy rompiendo el ano En el deluxe lo llegué a joder En el formato de Red Bull Allá ¿qué vas a hacer? Se acabó, se acabó Ruido, ruido, ruido El fanatismo te ciega y no lo quieres mirar Así que no tienes prueba como para pasar El Barcelona no es el primer puesto del mundial Ya sé por qué está diciendo que él es el titular No soy el titular, tú no tienes talento No es el mejor de ahorita Es el mejor de todos los tiempos No se califica lo que hagas en este momento ¿Por qué? Se califica lo que haces desde tu nacimiento ¿Quién tiene más copas de Europa? No tienen otros ¿Quién tiene más liga? Ellos no tienen poco ¿Quién tiene más talento? ¿Quién ha puesto más foco? Es casi el mismo seazo que pasa entre nosotros ¿Quieres hablarme de la liga? Por lo visto Después de que te saques Solo competirás por ligas de discos Yeah Porque yo no nunca existo Te juro que te mato Te como como un marisco Como un marisco aquí Y te confies que no tienes ni virtud Y no estás listo Mis tocadas van a full Yo puedo rapear con discos Porque le pongo actitud Tú sigues muy pequeño Por favor, háganle zoom Tú sigues rapeando en Discord Y hasta por YouTube Yo saco un disco Por la música que hay en Perú Esa es la diferencia Entre mi persona y tú Te reflejo la música Que presenta mi actitud Ey, factitud Por favor, chiquito No tienes ni siquiera virtud ¿Qué discos has sacado? Tú tienes discos En sus rodillas Y están tan rotos Que se están volviendo astillas Están astillas Pero yo soy Freddy Krueger Atacándote con mis cuchillas No te salvarás De aunque tomes tu manzanilla Acompañada con ocho mil miligramos De pastillas Pero con pastillas Yo me puedo curar A veces la cura es peor Que la enfermedad Eres Freddy Krueger Eso es la realidad ¿Por qué? Porque mete mis pesadillas Porque no puede soñar Porque no puede soñar Porque no puede soñar Y saber si es verdad Me respondió Que la cura Era tu propia soledad Tu propia soledad Pero no hay reemplazo Cuando nadie te escucha Ni te hace caso Hay soledad Contra este playazo Lo dice Freddy Krueger El que no puede dar un abrazo ¿Me vas a decir solo? ¿Solo en el free? ¿En serio me hablarás De soledad en el free? Yo estoy solo Claro que sí Si hasta mis mejores amigos Apostaron por ti Sí, no, no, señores Si te dijeron Que eras de los competidores Estás solo Es porque dijo Dan Boo Aerosoles ¿Cómo hiciste la rima? Aprete todos los botones Fuera mierda No tiene sentido Lo que hablas Fuera mierda No tiene sentido Lo que vocablas Chóquenme los puños Todos estos que lo que hablan Los últimos Hoy día les volteamos La tabla Si eres orgullosa De estar último Novato Yo ganando todo el campeonato Stick lo siento Pero hoy lo mato Lo mío sigue siendo mío Aunque lo preste un rato No, no estoy orgulloso De estar último En este bandido Ni tampoco De ganarle a este bandido De lo que estoy orgulloso Y para que estés vivo Es que siendo último Te volteé el partido ¡Bien! Para tu casa ¡Bien! Yo, yo, yo ¿Cómo va? ¿Cómo suena? Te lo damos en 3, 2, 1 Tiempo ¿Qué coño me hablas? Y esa puta mierda Siempre ya te ría Él me está fardando De lo que me fumaría Estoy flotando En una existencia vacía Joder, yo me pensaba Que este porro no subía Pero ¿qué me estás contando? Yo fumo porros Y tu tabaco de contrabando Y es que quien juega con fuego Se acaba quemando Pero yo nací entre llamas Y te estoy evaporeando Y cuando hablas Porque siempre ya te quiebro Yo el tabaco Tú el porro Subes al cerebro Si hablo del tabaco Lo siento, te desegro Nadie se quiere liar contigo en el pueblo Hey Nadie se mía conmigo en el pueblo Hey Y hablando de eso Tengo una cosa que sí es muy apta Él quiere ser como el campeón del pueblo Y viendo lo que gana Es el campeón de un pueblo fantasma ¿Cómo es? El campeón de un puto pueblo fantasma Estás corriendo en la maratón Y tú tienes asma ¿Qué coño hablas? Lo hago en serio Si yo tengo más tablas Que una huija En cuarto milenio Tengo tablas Claro que las tiene mi compay Estás viendo su altura normal Que no le retáis Hey Claro que tiene tablas Y cuando acabe FMS Trabajará como talador de bonsais Ohhhh Trabajará como talador de bonsais Pero hoy taladro como el talador del freestyle Yes ¿Qué coño me hablas tú ya? Me hablas de mi altura Sweet Bane Si tienes nombre de KitKat Ohhhh Nombre de KitKat ¿Pero qué coño me hablas? Nombre de KitKat Déjate ya de prepararlas Hablas de follar Pero que cuentas con la parla Tu novia va a follar contigo Se compra un montacarga ¿Cómo eres? Montacargas pero tú eres tonta La tuya a mí sí me carga Cuando Blon la monta ¿Qué coño haces? Puto rapero Dile a tu madre Que en estos exámenes Se sacan ceros ¡Ah! Se sacan ceros Pero que bien la habéis votado Se nota que tiene amigos en el jurado Le siguen la corriente porque está enchufado Y con mi alto voltaje Acaba electrificado Yes ¿Qué coño hablas? Porque mi estilo ya chilla Lo siento cabrón Vengo ya a romperte las costillas ¿Sabes maricón? Que es la piltrafilla Me hablas de voltaje Estoy rompiendo tus bombillas ¡Como! Pero ¿qué me va a contar? Tú no llenas ni el medio costillar ¡Hey! Se le enciende la bombilla a este chaval Si a mí se me enciende Tienen que poner crema solar Tienen que ponerme crema solar ¡Hey! Deja de ir al jurado a hablarle subnormal ¡Hey! Deja de hacer gestos, deja de hacerlo ya Que no te han enseñado la distancia de seguridad Dice que no le hable Tiene miedo que le quite a sus amigos Pero mira tu cara porque yo ya me he corrido El jurado ve mi contenido Y me bota 6 puntos por encima de lo permitido Yes ¿Qué coño hablas porque yo soy el mejor? Pain Eso es que causa dolor Menudo nombre tienes Pedados de cabrón Si parece el nickname de Willy Wonka en el LOL Me causa dolor ¿Qué coño ha pasado? Mi padre me murió a los 15 y ya lo he superado Mi abuelo con cáncer desde ese estado No te muevo el dolor porque ya nació a mi lado ¡Bien! Tres, dos, uno Mira, está bien, bro La verdad que me decís soy malo La verdad que va de regalo Porque la verdad que te destrozo Y claro que soy malo Porque estoy dañando tu sistema nervioso Va por rima y este se estremece Se merece terminar muerto Ahogado con los peces Es el campeón nuevo de la FMS Y la verdad que te diga lo dijo 90 veces A mi me seba que cuando rapiemos Venga toda la Argentina Pero es algo que vos no te seba en esta liga Porque si no estás no se trata en tu rutina Entonces ya no hay gente que se trague tus mentiras Tranquilo, ya no se tragan mi mentira Pero tranquilo en la villa, en las esquinas Ya no hay más problemas en la Argentina Porque el papá de Sub nos defiende todos los días Hace, hace, ¿cuántos años estoy? Tres, pero hace tres años que me banco Tu estupidez La verdad que es egocentrismo Porque es hace tres años que vos estás rapeando lo mismo Mira, soy el hardcore, el rapero, marco más certero Como el marco río, yo sonrío con el rap rapero Tu papá negocia con los narcos, es merquero Mientras que el Sub está jugando a ser rapero Jugando a ser rapero, pero por favor Si vos eras el marco, entonces yo soy el boss Porque en esta vida te voy a dar la lección Y sabes bien que soy tu hermano, pero tu hermano mayor Te vestís, cheto, vas como D Yo me siento el comodín, bobo sin este un bobo Gil Tengo el método, soy el relampo con el todo skill Es el maneje del jefe Gorgori Gorgori, dale, seamos sinceros Vení para acá al frente, ya no me pongas más fero Dale, si vos no soy rapero Si papo, todos sabemos que eras rockero Soy el orto, soy rockero, rapero, cumbiantero Gordo, forro, fumachurro, exvalopero Soy la bestia, tengo lo que quiero Empecé de abajo y ahora me cago en el dinero Cago en el dinero, pero es un careta Dale guachos y la verdad que sos solo un feca Que sos un fumón, que fumás como un atleta Si perdiste con trueno por darte solo una seca Fumaba, ya no fumo, ahora me siento más hardcore A lo sumo, me pego una seca y la resumo Y soy un luchador, te empujo y te saco como el sur No sabía eso, era como un efecto físico Pero yo te voy a partir en lo lírico La verdad, nígate, lo repito de vuelta No es una seca, se cayó tu mentira Repetí de vuelta dos veces en 4x4 Y así le quieres ganar a la bestia del hardcore No es una seca, se cae tu careta Y se completa la carencia de la demencia De este topo del planeta Este topo del planeta, pero vos ya no sos tanto Te coloco sos berretas y por eso estás en llanto La verdad vos no sos la bestia del hardcore Yo te espero en Red Bull, vas a ser la bestia del cuarto Voy a ser la bestia del cuarto, qué horror Pero tengo hardcore y esa es una opción Vos perdiste en los cuartos, pedazo de maricón Pero Papo en el 2016 salió campeón ¡Tiempo! Tú sabes de semicorcheas, pero yo estudio para no ser un semicorcho Ay, pero no vería Este talento, este huevón pa' mí no tenía Este ya no estudia, es una porquería Tú eres el que estudia, pero hoy no estudia Esa recontra repetida ya no vale Lo he escuchado en el 90% de tus rivales Ahora dice que campeón nacional no sale Es que ahora cobardía se llama proyecto musical El 90% pero no es cantante Y yo soy el 10% que le gana el 90 de antes Entiendes que yo estoy adelante en mensaje Este huevonazo solo habla de porcentaje Pero yo soy porcentaje, pero yo soy improviso Y en todos lados, no solo soy claro, me da permiso Porque él abandona Dice videoclip, pero luego video reacciona Yo estudio la música porque busco esa razón Porque a pesar de que la vivo en imaginación Tú no entiendes la música, oye triste maricón Tendrías que volver a nacer para sentirla como yo Tenía que volver a nacer con todo en la factura Yo no estudio porque billetera no a la altura Pero tranquilo, James Madura Que el rap es música, pero el hip hop es cultura ¿Qué culpa tengo de tener yo plata si es que no entras sola? Si es que yo iba a la calle y hacia cola Mi mamá chambeo desde chibola Y mi papá igualito mientras tu viejo se rascaba las bolas Mi viejo se rascaba las bolas, o no Está bien, mi viejo, las bolas se rascó Pero yo improviso y brindo un show Y lo que mi viejo no hizo, lo voy a hacer yo Estique es un mamabicho Hasta cual venezolano te lo he dicho Seré fitujo, pero no te ficho El tendiquicho, manacho, maravilla como el machu pichu Esa es recontra preparada No se dieron cuenta que la saco de la nada Se va por tu cara, se va por tu sospicio Todo lo ve comercio, ya parece un fenicio Un fenicio, no soy un fenicio El rap es mi vicio, tú nunca serás un artificio Ey, este huevón quiere ganar y que es un vicio Y su único mensaje es que su papá era misio Mi papá era misio ¿Y sabes cuál es el mensaje? Que yo no lo voy a hacer Eso se llama sacrificio Más que un oficio Mira, me cagan esto, pero improviso Está bien que te sacrifiques Pero mejor que cuando haga algo luego no permite Está bien que te sacrifiques Pero no saques a relucir toda tu envidia Y no me critiques Él dice que luchó nuestra realidad Encima del Inier me comienza a fallar ¿Qué quieren? Que caiga en su calidad Si no fuera por David no serías un golier Si yo me he forzado más que tú Pero no la lleves Yo me he forzado años como nueve Y me llueven las criticas y me llueven Yo me infiltré en una cultura que era de ustedes Se infiltré en una cultura que era de ustedes Pero espera, esta cultura te quiere ¿Entiendes loco? Por eso en la tubería Tú no estabas abajo Te infiltraste porque convenía Porque podía Porque quería rapear juntos Así que no me vengas a rapear con lo justo Yo sé que tú estaban todos juntos Y con ustedes seré un basquetbolista En una cancha de fútbol Cancha de fútbol inicia con al resto Jace, dime, ¿por qué no eres honesto? Pero yo desde abajo me gané mi puesto Tú no serías lo que soy yo Si tuvieras mi presupuesto ¡Diez! ¡Diablos! ¡Malditos locos quemados! ¡Ídolos! ¡Ídolos! Todo por decidir en 3, 2, 1… ¡Pero qué dices! Yo soy el intendente ¿Piensas que vas a crecer tú si tienes 20? ¿Cómo vas a crecer más Si para comprar el pan vas con tu tutor legal? Con tu tutor legal porque creo que es evidente Que en mi mente el vidente ve que yo soy el más fuerte ¡Hey! ¡Hey! ¡Pero el van porque tengo las barras tan potentes ¡Hey! Núcleo terrestre! ¡Claro que sí! ¡Pero eres una guarra! ¿Qué está haciendo? ¡Te peco como una jarra! ¡Eres como el cierre de pan bimbo! ¡Yo estoy rompiendo el molde porque sí que tienen migas todas mis barras! ¡Eres súper buena! ¡Es nueva! ¡Qué cara! ¡Al menos esa si no era preparada! ¡Habló de Italia! ¡Es un refugiado en la costa italiana! ¡Yo la bota del país sirvo para darle la patada! ¡Él sirve para darme la catada! ¡Pero me la pongo yo y le pisa la cara! ¡Antes hablaba el jefe! ¡Él te ha tocado! ¡Has empezado con el trece! ¡Él es un down! ¡Es el más tonto seguro! ¡Así que si me habla de pisar yo le pulo! ¡A sus padres les debe gustar el reguetón seguro! ¡Hey! ¡Yo sus cromosomas y piso el 21! ¡Claro que sí! ¡Me lo estás diciendo! ¡Hey! ¡Sabes que ahora mismo yo soy el MC! ¡El reguetón le gusta a ti! ¡Porque te hice arrebatado dando vuelta al Micromachín! ¡Dando vuelta a la Micromachín! ¡Pero de verdad! ¡Tú no eres la Micromachín! ¡Te tienes que callar! ¡Eres Mark Márquez en la jipeta, chaval! ¡Ha tenido que poner rodilla para triunfar! ¡Claro que sí! ¡Que yo soy Mark Márquez! ¡Hey! ¡Pero me conocen en cualquier parte! ¡Y ahora tú que me respondas! ¡Eres Jorge Lorenzo! ¡Ya no estás en la onda! ¡Ya no estás en la onda! ¡Pero yo sí soy el mero mero fenomeno! ¡Llego plemo! ¡Le quemo! ¡Soy queroseno! ¡De onda me habla el rapero! ¡Pues soy un dos ondas vitales, te las vemos a cero! ¡Qué coño dices compañero! ¡Qué coño dices compañero! ¡Pero yo soy el primero, el segundo y el tercero! ¡Te estoy dando tan fuerte campeón! ¡Que parezco Rosy en el juego de operación! ¡Yo aquí ves mi rap, esto es un placer vital! ¡Lo que yo voy a hacer le va a romper la cervical! ¡El Palma como Rosy no me puede esquivar! ¡Porque soy Rosy de Palma dando un beso de esquimal! ¡Oh baby! ¡Que caes Rosy de Palma! ¡Oh yeah! ¡Qué está pasando por yo llegar a la confeti! ¡Oh yeah! ¡Sabes que yo aquí ya me siento en mi salsa! ¡Como Andréado vicioso desayunando espaguetis! ¡Ey! ¡Dijo que era el primero, no lo fue nunca! ¡Siempre busca la red bu... ¡Siempre se frustra! ¡Tanto que cuando se muera el hijo de puta! ¡Tu vitrina vacía te servirá como tumba! ¡Como tumba! ¡Eso me dice el Piltrafilla! ¡Pero mi estilo ya brilla! ¡Y cuando muera su puta putilla! ¡Te van a enterrar en tu propia zapatilla! ¡Última! ¡Te van a enterrar en mi propia zapatilla torpe! ¡Pues era la de Toy Story entonces! ¡Porque la de Andy sería la de este hombre! ¡Pues le desconsuela no tener mi nombre! ¡Bien! ¡Oh! ¡Aplaudí! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan esta maravilla del arte del rap improvisado! ¡ Stevie Dillon! ¡Asir! ¡Aplaudan! ¡Ab pirsi! ¡Aplaudan! ¡Gracias!